¡Hola amigos! ¿Cómo están? Por acá una entrevista que me da un gusto tener invitado acá de lujo en mi set, en mi estudio que ustedes lo verán muy pronto en pantalla posiblemente ya estando aquí dices ¡Ah, este güey lo arma! Así como con tablas y madres pero gracias por venir hoy por acá, chachisme Gracias por la invitación, yo estoy muy feliz por lo que ahorita va a acontecer no queremos adelantarnos a los hechos pero va a estar muy... Se va a poner huevo ¿Por qué no sabía que igual de mágico que yo? Entonces nos encanta estos temas ¡Oficial! ¿Qué signo eres? Acuario ¿Tú? Yo Pisis Pisis, pues somos... Bueno, yo acuario es aire, Pisis es agua entonces como que fluimos Pues yo creo que sí, ya veo, ya veo Ya nos dirán, no soy tan experto en eso de los signos pero el tarot sí, que más al rato eso lo vamos a dejar al ratito porque te quiero hacer una tirada al año Ok, que vienen todos los aspectos de que qué va a pasar literal por temporadas de que cómo va a invierno, cómo va a primavera, cómo va a verano o sea, está padrísimo, siento que... ¡Qué duro! ¿Y si la has atinado? Sí, yo que me la he hecho así cada año de repente regreso un año atrás y digo ¡Esto era esto! ¡Esto era esto! Sí, claro Ya tú vas a tomar foto y en un año nos vemos y decimos ¡Güey! ¡Esto fue! ¡Qué fuerte! Pero también vamos a estar hablando de similares ¿No? Que es lo que estrenaste que justo te decía si escucharon ustedes la de Un Invierno Sin Ti o sea, qué dolor Ya estaba esa canción ahora sí que le hice llorando Sí te creo Con la de Manojo Sí te creo O sea, suena muy real y si es como de ¡Güey! A ver, esto es en ti y ahí les va ¡Qué chas! Y chingate Sí, filtro Y esta de similares aunque es como también un mod de ¡Oye, qué poca madre! Es más como ya Un toque de cinismo y de sarcasmo y de que ¡Hombre! No te crees tan importante hombre, te voy a olvidar Exacto De haber sabido lo que eras de que me caías mejor cuando no me gustabas Sí, 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 sí Cuando no me gustabas me caías mejor Ahí cantando Tiene frases chiles Sí Está como que dolida pero a la vez de risa ¿Sabes cómo? Sí, me gustó esta parte digo los que seamos de mi generación ya millennials de los 30 y cachos el sonido que le metiste del tririr de mi sensación para mí fue un gran guiño Eso está padre porque siento que esta sí puede ser una canción que en el antro le estás bailando y le estás cantando como aquellas de pues no sé esas de ¡Vete pa! ¿Sabes? Está buenísima Pues cuéntame un poquito de esta rola ¿Cómo surge? ¿Y por qué decides que sea así tan divertida? Pues la neta es una persona muy dramática es bien sabido Entonces llegué con mis amigos y dije güey, quiero sonarla triste donde salga diciendo chale no me invitaste a la boda ni a ver tus familiares No me sueles a tus stories Oye, yo estaba casi llorando y hablando con mis compas al inicio empezamos a escribirle y me hace todo bien triste y damos el chingazo entonces nos detenemos y tenemos un bloqueo artístico y les digo güey, sí hay que meter que no me invitan a las bodas y en eso mis compas empiezan a reír y yo, pues ¿qué dijo? Y yo casi llorando Sí, sí, sí y empiezan a... No, pues que neta estoy bien aguitado pero no me invitan a algo y se empiezan a abrir y empiezan a tirar barras entonces dice Luis Smith la escribí con David Moreno y Luis Smith dice empieza a tirar barras a lo tonto y luego dice divinimo a ver por emoción si te preguntan diles qué hago un hallazón y nos volteamos a ver todo de qué güey esta es la rola y luego ya empiezo yo a toda la edad de muy muy y me forro así con de besitos ganas de coger inicia sesión y luego pum un tema de saber todos y dijimos güey nos empezamos a reír dejé de estar llorando empezarme a reír y dije güey chiquito se va a ir que seguir escribiéndole así como que tomó otro giro porque realmente estaba planeado para que fuera una rola triste y fuera una rola ¿sabes? de sabor de amor y te la adentro la tiene triste y de repente como que se sube la risa y luego se baja a la burla a la burla me encanta porque eso está como terapia ¿no? es como procesar un duelo y ya ver el lado bonito y decir güey ya chiquito su madre me estoy riendo sí, sí, sí eso me encantó a la chingada cuando me gustas porque es mejor como que 100% y ahorita ¿qué plan se viene con similares? pues vamos empezando el año entonces me imagino que tienes un chingo de planes que en la entrevista pasada no me pudo contar que iba a estar en el Pal Norte y me dijo que pues voy a estar en un festival no puedo contar y yo ya me la solía que era para no sí, vienen más festivales a todo esto ahí voy a andar dando lata sí, qué cool que para entrar al Pal Norte es ya en qué, abril, ¿no? en marzo en marzo inicios de abril ya, va a estar buenísimo ¿qué día te toca a ti? el día 2 el 2, ¿ahora, el sábado? creo que sí, sábado sí, oye se va a poner chile sí, para que te vayamos a ver ahí echar porlas y cantar jalen, se jalen sentirán unos similares ahora sí esto va a estar muy bueno de tus canciones ¿cuál es la que más te gusta cantar? disfruto mucho el tatú creo que tiene o sea, la pongo a esa canción y tiene una magia que me hace cambiar de mood y me pone como que alegre, alegre pero coquetón como que a bailar como que, wey no importa nada estoy feliz eso me hace sentir esa canción me encanta ahora justo estaba diciendo que te venden simis claro, claro ¿ya te la ha aventado simis en otros shows? un buen ok, ok bien, este es el momento para que le manden simis y en similares estarían muy caras sí, que me da el corazón mira, checarme simis claro es que siento yo que es como parte padre de los artistas ahora que es como un nuevo logro el de ah, ya me llegó un simi ¿sabes? sí, algo estoy haciendo bien sí, algo estoy haciendo bien entonces, mándale simis ¿qué te le podrían poner a tu simi? para que fuera como muy tú unos lentes y una gorra yo creo es lo que nunca falla conmigo vamos sí, de hecho la vez pasada creo que no traigas lentes pero es verdad de hecho te ves una chamarra bien chida como roja con azul como de béisbol me imagino que era sí, también me gusta mucho esa chamarra sí, esa está muy chida esa es la lista pero bueno entonces viene para el norte vienen posiblemente más festivales que ahorita puedes hablar de alguno o todavía no se puede pues solo les puedo decir que son festivales muy duros que a mí eso es un sueño estar ahí parado cantando vienen colaboraciones también por el momento tampoco puedo confirmar porque estoy seguro que va a subir esta entrevista y a las dos semanas voy a ver la colaboración y voy a decir ay, ¿por qué no? son colaboraciones que digo wey, qué bonito son canciones muy, muy buenas y también siguen en el regional y quiero sacar más canciones de las que pueda sacar este año una canción por mes mucho movimiento sacar canciones que sean reales es ambicioso una canción por mes, ¿no? sí, muy, muy ambicioso pero tienes ya me imagino que un respaldito no, canciones tenemos para tirar para arriba ah, wey sí, digo yo por canciones no paramos gracias a Dios qué tranquilidad y por ejemplo la vez pasada platicamos y me decías que tu género favorito de cantar te gusta mucho como el tipo del reggaetón como este tipo urbanón sí ¿qué vas a intentar este año? ¿quieres hacer algo que digas? yo cuando empecé a ser regional dije no sé wey, no sé si esto es para mí será lo mío y ahorita estoy componiendo y estoy metiéndome mucho al mundo del regional y guau o sea, estoy estoy en choc con lo mucho que me está gustando me está encantando componer regional me está encantando interpretar regional y me estoy enamorando mucho el género y le estoy dando también mucho por ahí creo que 2023 también viene con mucho regional muchas colaboraciones y experimentos hasta encontrar como que mi punto porque me encanta el urbano pero por otra parte el regional o sea te está llamando dije sí, o sea me está coqueteando durísimo y no la carne es débil guau hay una carta en el tarot que es muy cagada porque es de que cuando se te presentan nuevas oportunidades si te sale esa es el cuatro de copas si te sale esa es como de el regional aquí algo nos está diciendo sí sí pero siento justo como que todo el mundo tenía una idea del regional de repente como que me dio ay como que no lo queremos como que es para un mercado y de repente se ha abierto puertas y yo también lo disfruto mucho y me gusta el regional y por ahí se comenta que el regional viene a internacionalizarse o sea que de verdad en todas partes del mundo van a empezar a escuchar regional te imaginas que chingo que el regional llegara a ser como el urbano hoy en día o sea yo creo que sí además los artistas urbanos a nivel mundial grandes como Walboni como Karol G están buscando artistas mexicanos con esa vibra regional y son ellos quienes se les acercan para colaborar ¿por qué? porque creo que la música personal tiene algo muy importante y que no tiene otra no sé tiene una magia tiene una magia tiene un sentimiento somos aquí en México tú decías tú te gusta el drama ¿no? la música dramática y todo fíjate nosotros venimos de boleros de este tipo de música tan pasional tan dramática que el regional también trae mucho de eso trae mucho desamor mucho despecho pero también trae poder o sea trae poder trae empoderamiento trae tristeza trae amor o sea todo siento que el regional cada canción de regional sea el amor desamor de poder de empoderamiento como que te lo transmite al 100 o 100% me encanta eso entonces veo por qué los artistas de otros géneros dicen es que esto de regional es que esto del mexicano y suena mucho más diferente sí suena padre yo siento últimamente que le hemos llegado al sonido correcto para que suene muy imponente sí muy impactante muy que llega y lo escuchas y dices güey está poderoso y a uno se le hace normal pero imagínate si no fuéramos mexicanas escucháramos un corrido tumbado o una canción de esas que dijéramos o sea güey no más es que es esto qué perro claro ubicas la huaracha no es un género colombiano que también está como despintando y ahorita justo están funcionando con otros géneros regionales o sea se ve una combinación de música loquísima y ahorita no sé si tú te animarías por ejemplo cuál sería el género que dirías esto es súper cero va conmigo y tal vez no sé si me animaría a hacer algo así muy fuera pero es que eso pensaba con el regional y mira mirate nada más es más bueno sí así pasa y mira qué bueno experimentar y ahora si dirás oye esto me trajo otra cosa totalmente o sea tampoco uno se tiene que casar te gusta por el momento están saliendo buenas canciones y fluye qué bueno se deja fluir nada está escrito en piedra y aparte tú me imagino que ahorita aparte de que vas iniciando tu carrera musical es tiempo de experimentación ¿no? totalmente o sea yo digo que sí o sea a veces la gente se saca mucho de todo porque piensan que nos tenemos que definir con algo y digo yo voy a ver el regional me está encantando se me está dando súper bien a lo mejor algún día lo mezclo con urbano con reggaetón con pop a lo mejor puro regional y a lo mejor saco un bocerrón regional y a lo mejor en otra canción sale reggaetón y parece que soy artista de pop de toda la vida pues sabemos que fluye sabemos que no va gustando claro eso me late y bien algo que me gusta hacer por acá es conocer un poco más tus gustos musicales ahorita ¿cuál es la canción que pones en Spotify on Revit? que dices es que esta me encanta la vez pasada tenías a Fercho la de ya haciendo de todo tú estás lo sabes que buena memoria ahorita tengo la de feliz cumpleaños Fercho también o sea ay no no Fercho está durísimo creo que es el que va a escuchar ¿te tocó ir al Flowfest? eh no ¿no? ahí estuvo Fercho estuvo muchísimo también estamos aquí en Alfredo Oliva he estado escuchando mucho porque está durísimo es el que canta la del paciente no sé cuál es tengo tarea tengo tarea pero si yo no quiero morir ¿no? ahorita terminando esta entrevista la voy a poner estaba con Ayer Muñoz y le digo pues ¿quién será el compositor favorito de un artista y compositor tan chingón? quiero saber porque pues si a él le gusta quiero estudiar su música es porque está claro y me dice no pues me gusta mucho Alfredo Olivas y me dio otros otros nombres y dije yo Alfredo Olivas yo tengo escuchándolo desde la secundaria para que está pegando entonces me metí a escuchar su música y su letra impresionante entonces como que me puse a prestarle mucha atención a la letra y de repente Fercho y Alfredo Olivas cuando entreno en las mañanas y es como que son son mundos muy distintos de repente puro arremangado y luego de repente ay perdón y de repente puro reggaetón entonces acá estamos Fercho está bueno para entrenar y fíjate a Alfredo no lo conozco y lo voy a escuchar Alfredo Oliva ¿dices? Alfredo Olivas Alfredo Olivas ¿está grabando eso? sí 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 ah es un aviso nada más de que ah ok gracias por checarlo este ah perfecto esto que traes ahorita como de modo por ejemplo una canción que ahorita digas ya fue por favor ya no quiero volver a escuchar que TikTok luego nos satura o las redes de algo hay alguna que digas ya por favor la amaba o tal vez nunca la amé pero ya pues no creo no creo se vale también si ninguno te ha chocado está perfecto y ahora un artista como nuevo que hayas descubierto que digas oye esto está padre esto tiene potencial un artista nuevo me gusta me gusta mucho Enrique Dios que no es un artista nuevo pero me gusta mucho lo que hace también me gusta Nesquik algo así Nesquik no sé algo así lo he visto en redes sociales ok lo voy a buscar y lo vamos a poner Armand Armand en TikTok como RM algo así creo que es de Puerto Rico también está muy padre lo que está haciendo órale eso me late porque estos son recomendaciones musicales de alguien que estén a música entonces es como ver otra perspectiva entonces esas recomendaciones soy fan y bien ahora sí estás listo para ay 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 yo no puedo creerlo voy a hacer aquí la tiradita del año que la idea ahorita vamos a romper la energía por acá y barajéalas y te voy a ir pidiendo que vayas sacando cartas y las vamos a ir acomodando aquí ok y gente yo soy muy fan de este pedo si verdad aquí muestran almas si ya sé son nuevecillas las cartas entonces traen toda la buena vibra ahorita todavía entonces que se carguen que se carguen y la idea aquí es que las puedes poner boca abajo y hasta el final las volteamos o las puedes ir poniendo de una vez boca arriba como tú los quieras como tú lo vayas entonces ok estás listo ahí te va y tú me dices ah bien yo te voy a separar las tres veces y regresarlas en una masa que chido ay si me sabe vamos conectado vamos a sacar una muy bien dos tres perfecto estas tres si ok entonces de estas una de estas va a ser tu recomendación del año es como a la que gira alrededor de todo es tu recomendación espiritual cuál de estas quieres que sea esa esta en medio perfecto y ahora estas dos son las primeras que vamos a sacar con temas personales vale con temas como de tu círculo más cercano ahora las dos que vienen acá abajo son temas del amor ok estás listo entonces saca otras dos y son para aquí del amor chan 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 esta me hizo dos 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 exacto siempre vienen como el doblecito ahora acá viene tema como de proyectos y trabajo son dos también y queremos que estés familia estés amor estés proyectos y esto es como temas tuyos que tú tengas como que trabajar en ti dos cartas más perfecto pues a ver saca esas dos y ok muy bien estamos listos cierro perfectísimo pues bueno cualquier que cortemos primero con tal amor el amor es acá y nuevas rolas nuevas rolas a ver no 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 quiero ver ahí tú voltealas para que tú digas si van arriba o abajo ok muy bien pues el dos es la suma sacerdotisa y es muchísimo introspección es en temas del amor tú tienes que conocer primero a ti para poder conocer a alguien más ok entonces mucho trabajo personal este año y eso quiere decir que en cuanto tú sepas qué es lo que quieres lo vas a poder encontrar y ahora te viene el rey de las espadas esta es una gran carta porque las espadas son los pensamientos entonces siempre es como el rey de las espadas es el que controla y domina tus pensamientos entonces una vez que conozcas lo que quieres y tú domines tus pensamientos todo lo vas a poder ok entonces está como de ya que sepas qué es lo que quieres la vida te lo va a dar ¿estás listo? ok bien esto está chido y justo cuando tengas como dudas o algo recuerda el rey de las espadas siempre es de que tú siempre tienes ahí esa idea la cual te gobierna y por algo es tu idea y es tuya entonces ¿sabes? como que no te dejes por los demás que dicen es tú cuál era tu idea de lo que tú querías ok es eso ahora ¿cuál quieres volver? esto es muy bien con temas como de familia muy bien temas de familia viene el sol de cabeza y los amantes oye pura energía muy grande aquí literal el tema de los amores pues es amor ¿no? y compartir sobre todo con tu familia trata de intentar volver a compartir conectar como de estar en esta parte de que hay que siempre esté fluyendo esta comunicación el 2 es mucho de perdón el 6 es mucho de la armonía entonces es de como estar comunicando y mantener que todo esté en su lugar ¿sabes? que siempre es no tengo que ceder pero tampoco me tengo que dejar ¿sabes? como que es una parte de que hay tiene que haber un balance siempre tú cedes ellos ceden y ahí todo se hace armónico y el sol de cabeza porque posiblemente a veces te cuesta ver el brillo que hay ahí ¿sabes? posiblemente en temas de tu familia de tu círculo y que también la familia no más es de sangre es aquellos que tú sientes que es tu familia a veces tal vez no estás viendo que por ahí hay un brillo muy importante y que te podrás apalancar de ello ¡guau! es estapable totalmente sí, sí, sí muy bien y ahora esto es en cuanto a tu trabajo son tuyas muy bien perfecto ah, y los dos haces de copas y de espadas ¿ok? esto quiere decir que de cierta manera vas a tener un conflicto entre lo que dice tu pensamiento y lo que dice tu corazón entonces de repente en temas laborales a veces vas a decir pues que yo quiero esto pero siento que esto es lo que se tiene que hacer ¿a quién tengo que seguir? ¿la mente o la...? yo creo que eso es lo que te va a costar trabajo porque al parecer las dos van a estar muy presentes y hay veces que van a ser decorazonadas y hay veces que sí van a tener que ser de inteligencia o de poner las cosas en práctica ese va a ser el tema este año entre cuál de los dos porque algunas van a ser de corazón y otras van a ser de pensamiento como que no te tienes que guiar solo por una ¿sabes? entonces se te viene este tema así de pensar cuál pero que sepas que no te tienes que ir siempre todas las decisiones con la cabeza y no todas con el corazón total ¿vale? un balance al entre los dos tiene que ser ahora este es tuyo algo que tú tienes que aprender este año ¡ay, padrísimo! bien, oye te salieron casi todos los haces ¿eh? qué padre o sea los haces a tener en cuenta son regalos ¿será porque están no estaban bien revueltas? no porque yo las he usado o sea yo ya la reunía las usé y ya todo entonces ¿sí? y literal los haces son regalitos entonces están padres son regalos de la vida que te dan y en cuanto a temas personales y tuyo vas a tener una satisfacción de que no te vas a tener que preocupar por temas económicos o materiales entonces esa parte como que la puedes medio relajar ¿sabes? que no sea algo que te esté dando vueltas y más bien donde tú puedes estar enfocando un poco es en tus proyectos ¿sabes? es un año enfocarte en acciones es ok no tengo que estar preocupando por estos temas como materiales no, no, no voy a enfocar en cosas que a mí me llenen y cosas que yo quiero hacer entonces este es un año donde tú vas a trabajar en tus cosas en hacer lo que tú quieres y enfocarte en tus proyectos y eso sí que todos los proyectos vayan dirigidos al futuro no retomes cosas así como de no, 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 no a ver ¿qué me va a llevar para allá? sí, total todo es así el futuro y ahora esta cartita que es tu guía espiritual en general y que cuando tengas una bronca en el año recuerda es esta ¡padrísima! el 7 de las varas el 7 es un número que conecta y es un número de buscar aquello más grande y cuando se trata de proyectos es que literal es momento que tus proyectos te conecten con lo más grande entonces es fusionar un poco la parte de lo que estás haciendo con lo que es para ti ¿sabes? es como algo místico pero todos tenemos como una versión superior entonces tu chamba y lo que estás haciendo aquí como en este plano tan terrestre que es como mucha acción te va a conectar con eso ¡wow! ¿sabes qué está? ¡qué duro! veo muchísimas varas aquí y sobre todo hay muchos regalos entonces este año se viene bueno y este año es tal cual de balanza entre la cabeza y el corazón sin gantesa ¡sin gantesa! ¡ay! y la neta si tuviera una pelea entre una y el otro no sé a quién dejo ganar en este momento no sé a quién dejo ganar pues ahí sí cada situación vamos a tener que decir güey le toca al corazón donde hay que meter el corazón la metemos y donde hay que meter la cabeza la metemos ¡qué bueno! hay que ser trucha hay que pensar voy a pensar con la cabeza fría dónde meto la cabeza y dónde el corazón exacto con qué cabeza va y todo sí claro pero bueno ¿te gustó? me encantó qué cool qué cool qué cool te tomamos foto y para ponerla acá porque no lo estaba viendo entonces se las voy a poner para que la vea misma entonces lo decimos y pues no sé a ver qué noticias se vienen algo que les quieras decir a los que te están viendo pues nada muchísima muchísima música regional pop reggaetón un chingo de colaboraciones o sea espero que ver este podcast al final de año y subirlo y poner la historia de que wey nada más estoy colaborando con quien quería tengo ahí muchas personas en mente que me gustaría componer escribir para ellos o colaborar de artista y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para poder lograrlo y nada muchísima música o sea música música que me encanta y que escucho todos los días me preguntas cuál es tu canción favorita y no te desee decir porque yo escucho Michelle así todos los días wow ahorita similar la tenemos sonrepeatón la tengo súper pegada que te la sabías que duro que padre te lo juro que tu música me gustó mucho antes de conocerte la primera vez yo ya había escuchado tu música entonces cuando me dijeron que oye lo vas a entrevistar dije que chingón ya conocía dos o tres vueltas tuyas yo la entrevista y ahí fue ahora que salen un video sin ti y ahora sales entonces digo wey si los pones acompañando de camino el desamor o el amor yo soy más como me gusta el desamor la neta pero por ejemplo siento que este mood desamor bailable yo soy así ¿sabes? mi desamor es el desmadre entonces estoy aquí si me da desconecto un chingo la vamos a dar por ahí si me late a ver pues me intentando siento que estás tan calado y pues también déjanos por acá abajo cuál es su canción favorita Michelle qué les gusta qué quieren cuál es pena qué colaboración también les gustaría ver por acá les gustaría que comenten qué colaboración capaz que le atinan una de esas te imaginas estaría buenísimo pues bueno pues gracias por haber estado por acá en el estudio limitado espero que te haya gustado me encantó me encantó ya nos tocaría en un año checar este buenísimo pues bueno nos vemos en Pal Norte y gracias por haber estado por acá y gracias por haber